¿Qué es el doctor Héctor Upegui? Tenemos un invitado muy especial a nuestro canal, que lo verán muchos, el doctor Héctor Upegui, colombiano, que fue director de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo, antes era unido, en el 2001, y posteriormente él se fue fuera del país para ser investigador en sistemas de salud, tecnología de punta, en todos los sistemas de seguridad social, seguridad en el trabajo, ha trabajado en aseguradoras de nivel internacional y actualmente trabaja en la estrategia internacional en IBM. Bienvenido a nuestro canal, doctor Héctor Upegui, un honor tenerlo acá. Para mí es un honor estar aquí, gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, queríamos, esta entrevista tiene dos fines, uno académico y uno también muy humano. Nos llama la atención, tú como siendo un paisa muy emprendedor, terminas en Alemania. Sí, bueno, no, yo siempre había tenido la idea de salir de Colombia, no porque estuviera aburrido en Colombia, sino porque pensaba que sería muy interesante poder aprender de otras culturas, tener otros conocimientos, en fin, y eso pues lo tenía yo desde que estaba en el colegio. Entonces cuando hice la carrera yo siempre estaba pendiente de mirar cómo salía o qué alternativas tenía de estudiar afuera y en fin. Y bueno, no, y las cosas se fueron dando, nunca hice eso, pero un día cualquiera cuando estaba trabajando con Sura, llegó la reaseguradora que reasegura a Sura, los conocí, entramos en una conversación y me invitaron a trabajar con ellos en Alemania, y entonces me fui, yo pensé, me voy a ir dos añitos y me quedé 21. 21 añitos. Ya son 21 añitos. Y allá a dónde te fuiste. Bueno, como tú eres un experto en sistema de riesgos laborales y compensación, el sistema de riesgos laborales tiene muchas cosas que hemos logrado, pero nos falta el sistema de información que podamos conocer los datos interconectados, todos los actores. ¿Qué crees que nos hace falta? ¿Por qué no hemos podido como Colombia tener un sistema de información que sea público, que lo tenga el Ministerio de Trabajo, pero que todos los actores podamos consultarlo para academia, para investigación, para política pública? En tu visión, ¿qué nos haría falta a los colombianos? Ya, yo creo que el tema es, en todas partes es así, es decir, en todas partes el tema de los datos, de la información, es un reto. Y es un reto por muchas razones. La primera, porque para uno recoger datos tiene que tener un propósito. Y a veces el propósito, dependiendo del sistema, es difícil de alinear, como lo planteabas, ¿no es cierto? Entonces hay unos que quieren los datos para salud pública, otros quieren los datos para la operación del aseguramiento, otros los quieren para prevención, el médico lo quiere para poder mirar cómo atienden mejor a esos pacientes, en fin. Entonces, lo que va pasando es que en esa diferencia de intereses, es muy importante poderse poner de acuerdo, sentarse todos y construir listo, cuáles son los resultados o los intereses que tenemos dentro de esos datos. Y eso ayuda mucho a que se pueda movilizar un sistema de información más incluyente. Porque lo que pasa en muchas partes del mundo es eso, es que es muy segmentado, cada cual para lo suyo. Es ahí donde yo creo que está el reto. En poder trabajar unidos, saber qué queremos. Claro, porque la tecnología existe. Tecnología para uno recoger datos de donde sea, como sea, eso ya está. Lo que se necesita es que las personas que lo usan se sientan a ponerse de acuerdo cómo la queremos usar. Es una voluntad política de todos los tomadores de decisiones, actores. Claro, claro. Bueno, como tú conoces los sistemas de protección social del mundo y has sido asesor de varios países, quiero que nos cuentes qué países tienen participación de privados y cómo les ha ido en el tema de protección de riesgos laborales, seguridad y salen en el trabajo brevemente. Ya, bueno, en un análisis que, pues, en los análisis que hemos venido haciendo y que yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace unos 20 y pico de años, más o menos, mirando sistemas de riesgos laborales, un primer elemento es que no hay ningún sistema de riesgos laborales igual a otro. Inclusive países que son vecinos, que son muy amigos, como decir Finlandia, Noruega, Dinamarca, aquí uno siempre los ve como muy cerquita. Uno mira cada país y cada país es un sistema distinto. Y las diferencias están en que algunos tienen partidín de privados, otros no, en que a veces teniendo partidín de privados los beneficios son distintos a los que tienen de al lado. Entonces, por poner un ejemplo, en Europa hay participación de privados, en Dinamarca, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Suiza, en Portugal, en Bélgica, por poner un ejemplo. Bueno, quería preguntarte una cosa, como todos los que están acá conocen que soy miembro principal de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que es la entidad que dirime las controversias de pérdida de capacidad laboral y de origen, es interdisciplinaria, que es una de las cosas que nos dejó la ley 100, o sea, estamos constituidos por abogados, médicos, terapeutas físicas, ocupacionales, médicos laborales. ¿Esas juntas en otros países son interdisciplinarias? ¿Qué conocimiento tiene de las entidades que califican o determinan la discapacidad en riesgos laborales o en pensiones en otros países? ¿Cómo se conforman? También cambia mucho de país a país. En algunos países la pérdida de la capacidad laboral es por grupos multidisciplinarios, en otras partes es médicos que están contratados en una red, ellos emiten el primer concepto y luego la entidad responsable por el aseguramiento es la que lo valida y define si sí o si no y las apelaciones funcionan es contra la organización, no contra el médico que lo hizo. En fin, es decir, es que hay tantos modelos que es como... Uno los podría organizar como en cuatro grupos. El grupo de los que todo se hace con la organización, con la organización que paga el beneficio. Otra en que todo se hace con el gobierno, con una estructura que construyen para que dentro de esa estructura, digamos, organizada por el gobierno, ruede todo lo que sea la apelación, la calificación, en fin. Hay otro tercer grupo en donde es una mezcla de gobierno con la organización encargada del aseguramiento y hay otro que es mucho, mucho más híbrido, en donde es por llamadas se ponen los peritos, donde no hay una estructura concreta independiente, sino que las personas que participan en el sistema para calificar no hacen parte de la aseguradora ni del gobierno, pero son una estructura independiente. Independiente. Pues, en fin, es difícil en tan corto tiempo, digamos, poder dar una verdadera visión de cómo funciona la calificación. No, pero nos sirve mucho con ese análisis de que hay esos cuatro tipos, más o menos, de modelos para resumir. Correcto, pero lo importante es, en riesgos laborales no hay ningún país que sea igual a otro. Cada país tiene que construir su modelo y mejorarlo en comparación con lo que ha hecho el país y salir al mundo a mirar mejores prácticas, pero no a mirar el modelo en sí mismo, sino, si por ejemplo, como tu pregunta que es muy buena, ¿cómo se califica la pérdida de capacidad laboral en un país? Hombre, aquí en Colombia la calificamos así, en otro país la califica en ASA. ¿Cuál es la mejor práctica que nos pueda servir a nosotros para mejorar nuestro modelo de calificación? Un ejemplo concreto, en Dinamarca, por ejemplo, califican la pérdida de capacidad laboral, pero también califican la pérdida de capacidad de generar ingreso. Califican las dos, y esas dos las suman y generan un cálculo. Ese es por poner un ejemplo de las diferencias que empiezan a existir cuando uno empieza a mirar pérdidas de capacidad laboral. En otros países, por ejemplo, la pérdida de capacidad laboral se hace contra un manual, pero el manual no es mirando la minusvalía, la discapacidad y la deficiencia, sino que es solo la pérdida, la pérdida de órgano, y ya está, o sea, la deficiencia. La deficiencia. Bueno, como te están viendo mucha gente joven en este canal TV Gente Joven, quiero que les mandes el último mensaje a la gente joven que nos está viendo en este momento. Yo creo que hay un ejemplo, empezando por ti, y es no todo lo que estudiamos es para hacer lo que pensamos cuando estudiamos. Entonces, yo por ejemplo estudié para atender pacientes, entonces ahora claro me encargo de colectivos en salud, pero desde otra perspectiva. Entonces, todo lo que estudiamos serve para un propósito, y no tenemos que estar pensando siempre que el único camino es la medicina clínica. Cuando uno estudia medicina también puede ser la salud pública, dentro de la salud pública hay muchas otras ramas. Y yo, por ejemplo, como digo, soy un ejemplo de eso, yo empecé en el mundo de la medicina clínica viendo pacientes y terminé trabajando en el mundo de la tecnología, haciendo análisis internacionales para estas organizaciones. Bueno, muchísimas gracias al doctor Héctor Upegui por su tiempo. Les deseamos muchos éxitos en todo el tema académico e investigativo. En nombre de todos los suscriptores del canal Diana Cuervo PhD, gracias. Muchas gracias por la invitación, un verdadero honor haber estado aquí. Un canal espectacular. Muchas gracias. 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 Gracias.